Continúa entre la vida y la muerte hoy, esta es una historia que también anoche estuvimos informando. Un hombre que fue golpeado violentamente, van a ver las imágenes, por un amigo, por lo menos un compañero de trabajo. No, menos mal que era amigo, si no se iba a ser amigo lo mata, ¿no? Daniel Benítez tiene lo último de este caso que no tiene nada de gracioso. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Este joven continúa en estado crítico en el hospital regional de Kendall. Su madre en exclusiva habló con América Noticias y pidió a las autoridades que no dejen salir de la cárcel al sospechoso de esta brutal golpiza. Yo quiero el peso de la ley que le caiga y eso va a llegar hasta la última consecuencia. Así quedó Leo Moreno tras una brutal golpiza que recibió este sábado en la madrugada, supuestamente propinada por Harold Borjas, un compañero de trabajo con quien había salido a beber unas copas. En exclusiva, la madre de Moreno contó a América Noticias los trágicos minutos que vivió cuando observó a su hijo llegar a casa sangrando. Él no me lo hubiera hecho eso, me lo hubiera robado, tanto lo invitó a comer, lo invitó a todo y después abriendo su puerta a él me le hizo eso, robar. Según el reporte de arresto, el sospechoso aprovechó que la víctima abría la puerta de su vivienda para atacarlo violentamente por la espalda, golpeándolo en la cabeza. Una vez en el piso lo continuó maltratando y le robó su celular y 500 dólares en efectivo. Una vecina vio a Moreno sangrando. A todo esto ya Leo estaba en el suelo golpeado porque él fue como a pedirme auxilio, porque él me dijo a mí Leo que no había tenido tiempo de abrir la puerta. La víctima de origen nicaragüense y quien trabaja como pintor fue trasladado de emergencias al hospital Kendall este fin de semana, donde su estado es complicado. Tiene fractura en el cráneo, tiene fractura en el pómulo que va a tener operación, el ojo lo tiene muy malo. El sospechoso, según las autoridades, la misma madrugada del incidente fue arrestado por otro hecho a tres cuadras de donde atacó a Moreno. Eso merece un castigo muy duro para él, porque mi hijo está sufriendo y yo también estoy sufriendo. El acusado hoy tuvo su primera audiencia en corte de fianza, donde enfrenta varios cargos, entre ellos robo armado y asalto agravado con arma. Y el sospechoso en estos momentos continúa en la cárcel del condado sin derecho a fianza. Hace tan solo unos minutos la madre de la víctima nos confirmó que su hijo en dos semanas tendrá una cirugía en la cara. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. Gracias.